... Los indicadores económicos y las historias que hay también asociadas a ellos. Los revisamos en nuestro impacto económico que ya se inicia, compañeros. Cuba establece normas para consolidar su información geológica y fortalecer el sector industrial vinculado a esa actividad. En nuestro contexto ampliamos sobre los alcances que tienen las medidas económicas implementadas por el gobierno de Venezuela. Y tras ocho años de pesadilla de tutela de sus acreedores, Grecia salió este lunes de manera oficial del último de los estrictos planes de rescate que regulan su economía desde el año 2010. Pero las medidas de austeridad dejaron consecuencias graves que golpearon al pueblo heleno. Bueno, le contamos porque entre ellas se encuentra el aumento del desempleo. Ya venimos con este y otros temas. Cuba fianza su política integradora para la práctica geológica. El gobierno del país caribeño aseguró medidas destinadas a la investigación y a la custodia informativa en ese ámbito científico. Lo hizo mediante la resolución 345 a través de la cual el Ministerio de Energía y Minas declara la información geológica de Cuba como un elemento principal para el incremento del conocimiento de esa rama en todo el país. La resolución también define otros elementos principales relacionados con la generación, la diseminación, el acceso, el uso y la preservación de la información geológica de Cuba, así como otras cuestiones relativas a la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Geología. En paralelo a este estudio y a la evaluación de los recursos minerales, los geólogos cubanos están inmersos en los rendimientos de las esferas constructivas y agropecuarias. En el plano constructivo, el sector contribuye, escuche bien, con la localización de las mini industrias para el programa local de producción de materiales de la construcción. Y así establece la existencia de arena, piedra y arcilla a nivel regional. Esta política podrá contribuir con la concreción de 26 trabajos de búsqueda y evaluación de los recursos minerales proyectados para el año 2019. Durante las próximas horas, México inicia el proceso de transición del actual Gabinete del Gobierno Federal para la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, deja, y es importante decir, una deuda significativa para el país, todo esto en materia de infraestructura del transporte. Lo reseña un análisis efectuado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas del país. Aquí lo revisamos. Durante el sexenio 2012-2017, la mayor cantidad de esfuerzos y recursos por parte del Ejecutivo se centraron en un par de proyectos, el Tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. De acuerdo al Centro de Estudios, para el caso del tren se reportó un avance de obras del 66,3% al cierre de 2017, mientras que el aeropuerto apenas llegó a un 27,3%. Entre ambas construcciones, hubo erogaciones que ascendieron a más de 34,700 millones de pesos, es decir, 35,2% del total de recursos presupuestados para el transporte en 2017. El informe indica que al sector carretero se le destinaron anualmente menos recursos. Al inicio del sexenio, dicho subsector concentraba 77,4% del total de recursos para el transporte y en 2017 representó menos del 50%. Esta baja en el presupuesto para infraestructura de transporte mueven a México del puesto 51 al 52 en carreteras, del 60 al 65 en ferrocarriles y del 64 al 67 en aeropuertos, entre 2013 y 2017, según estimaciones del Foro Económico Mundial. Así hemos visto esta realidad y vamos a revisar cómo tres países centroamericanos también ampliaron sus lazos de cooperación esta jornada del 20 de agosto. Relaciones comerciales en las cuales estuvieron signadas por una reunión entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien recibió a sus homólogos del Salvador, Salvador Sánchez Serén, y de Guatemala, Jimmy Morales, para mantener una audiencia privada. Luego sostuvieron una reunión de trabajo ampliada. Allí establecieron una unión aduanera centroamericana. El encuentro se llevó adelante en el puesto fronterizo del Corinto, en Honduras, donde los mandatarios ingresaron junto con sus delegaciones oficiales de los respectivos países. La reunión privada ha tenido lugar previo a la oficialización de la adhesión del Salvador a la unión aduanera que Honduras y Guatemala iniciaran, recordemos, en el año 2017. Por su parte, el gobierno salvadoreño entregó la semana anterior ante el sistema de la integración centroamericana ese protocolo que le integra de manera oficial a esta unión aduanera. Todo ello permite que ciertos productores gocen de libre circulación en el Triángulo Norte, integrado por los tres países. Vamos más al sur. El actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia asegura que las inversiones destinadas al sector de hidrocarburos están dentro de sus prioridades. Lo dijo el presidente del país, Evo Morales Ayma, destacó durante la jornada la millonaria inversión que destina su administración al sector de hidrocarburos, en especial los destinados a las actividades de exploración y perforación de nuevos pozos. Durante el acto de inauguración de las labores del campo de Sipotindi, en el departamento de Chukisaca, el máximo vocero del Ejecutivo Boliviano dijo que el Estado invierte en promedio 2.000 millones de dólares cada año para este rubro. Recordó que estos logros son gracias a la unidad del pueblo, cuyas luchas y movilizaciones por el bien de la patria permitieron la recuperación de los recursos naturales y la nacionalización de empresas estratégicas. Queremos hacer una pausa, pero antes vamos a recomendar una lectura. Es un interesante análisis que encontramos realizado por Federico Pastrana, Florencia Medici y Eduardo Crespo. Está en el portal de Página 12, aquí lo traemos, exactamente dice producir en la incertidumbre permanente. Así lo está diciendo en función de lo que está sucediendo en la destrucción que está atravesando el aparato industrial de la Argentina. El artículo que ya podemos ver su título acá en pantalla nos hace saber en detalle cómo es que la falta de claridad en los objetivos y el fracaso de los cumplimientos de las sucesivas metas anunciadas por el gobierno de Cambiemos genera una porción de incertidumbre para la industria argentina. También refieren que la crisis que atraviesa actualmente la industria se debe a los problemas de sustentabilidad de un modelo que genera un elevado déficit en las cuentas corrientes. Así lo vemos, lectura recomendada para la jornada y para que usted se acerque a mucho más de lo que sucede con la economía argentina. Primera pausa en nuestro impacto económico al volver. Vemos en contexto qué está sucediendo con las medidas económicas al interior de Venezuela vigentes desde el día de hoy. Ya volvemos, acompáñanos. ¡Gracias! 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 Revisamos ya el contexto. El gobierno de Venezuela fortaleció este 20 de agosto las bases para sobrepasar la coyuntura económica. Lo hizo mediante un nuevo cono monetario, el Bolívar soberano, así se denomina y está anclado a la criptodivisa denominada también el Petro. Todas son decisiones que en materia económica se aplican dentro del país suramericano y que tienen como puntos centrales, escuche bien, a recuperar el poder adquisitivo de la población, lograr el desarrollo interno y superar las sanciones unilaterales del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver este contexto en el que se dan estas medidas. Con las nuevas medidas, el gobierno de Venezuela asegura que el Petro se convierte en un modelo para fijar el sistema cambiario, monetario y de ajuste salarial para los trabajadores. A partir del anclaje del Petro se desplaza la influencia del dólar en la economía y se sustituye la relación Bolívar fuerte dólar por el Bolívar soberano Petro. Este comienzo es posible en Venezuela debido a que este país cuenta con la primera reserva de crudo del planeta y no necesita anclarse en dólares. En este sentido, la primera acción apunta a mejorar las condiciones económicas de la familia venezolana. Con las nuevas medidas se llega a un salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, equivalentes a medio Petro. Esto representa un aumento significativo ya que el anterior ingreso era de 5.196.000 bolívares fuertes, es decir, 1.51 bolívares con 96 céntimos. El nuevo anuncio parte de la base de cuidar el salario y convertirlo en eje central para reactivar la demanda interna. Igualmente a este aumento salarial se le suma un bono de protección social para 10 millones de familias en todo el país por 600 bolívares soberanos. Otro rasgo importante es que el presidente Nicolás Maduro se comprometió a cubrir la diferencia salarial durante un periodo de 90 días para el sector de la pequeña y mediana empresa. Con esta decisión se logra que las empresas privadas puedan cubrir los nuevos salarios, impidiendo que pueda haber nuevos precios dentro del sector, basado en costos laborales. Por otra parte, el gobierno venezolano aseguró políticas en materia tributaria. Plantea una reforma tributaria que incrementa el impuesto al valor agregado en cuatro puntos en bienes suntuarios, quedando en 16% y se mantienen las exenciones de IVA sobre bienes básicos consumidos mayoritariamente por la ciudadanía venezolana. Con esta medida se pretende recaudar más impuestos, pero sin afectar a la ciudadanía de bajos y medianos ingresos. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro incluyó en estas nuevas medidas acciones para contrarrestar los intentos de dolarización del país y también para neutralizar el contrabando de combustible que le ha dejado, y es importante decir, multimillonarias pérdidas al Estado venezolano. Lo revisamos también. En lo cambiario se aplica un sistema flotante vía DICOM, con una frecuencia de tres subastas semanales en divisas en moneda extranjera. El tipo de cambio será único y en función a la oferta y demanda. A medida que la oferta aumente, el ritmo de la subasta se hará diariamente, permitiendo el funcionamiento legal del sistema cambiario según las reglas del mercado. Asimismo, en materia de precios, se planteó la necesidad de fijar el valor de los productos básicos en función de la verdadera estructura de costos ancladas al petro. Igualmente, el Ejecutivo venezolano, con el fin de evitar el contrabando de combustible, aprobó la internacionalización del precio de la gasolina en el mercado nacional. Al mismo tiempo, decidió aplicar un subsidio para el parque automotor del país censado, el cual no tendrá que soportar el precio internacional. La medida evita el diferencial de precios actuales de la gasolina entre Colombia y Venezuela. Todo esto trae consigo que lo adelante de Venezuela se convierte en todo un referente a nivel mundial, ya que sus decisiones económicas se hacen sin ceder a las medidas del sistema financiero internacional. En igual grado, las medidas económicas están sustentadas en sus reservas petroleras y el principal benefactor es el pueblo venezolano y las fuerzas productivas internas. Es toda una realidad que ya se vive dentro del país suramericano. Importante que revisemos entonces cómo se mueven los indicadores petroleros en el inicio de esta jornada, en esta semana, lunes, lunes de reconversión monetaria al interior de Venezuela, donde el precio del petróleo intermedio de Texas subió 0.71% en contraste con la jornada anterior y marcó 66.24 dólares el barril, es decir, 454.26 yuanes. Mientras, el barril de referencia Brent, de referencia europea, se ubicó en 72.31 dólares, subiendo 0.80% con un valor equivalente a 495.89 yuanes. Mientras que el crudo venezolano se ubica en 64.82 dólares, es decir, 445.57 yuanes y es este el valor de un petro, la criptomoneda creada por el gobierno del país suramericano. Así están las cosas, estos son los valores que se mueven en esta jornada. Tiempo de una pausa en impacto económico al volver. Revisamos cómo aumentó el desempleo durante esta etapa que ha vivido Grecia. Etapa marcada y denominada así, rescate financiero. Ya volvemos con más, acompáñanos. Tras ocho años de pesadilla, de tutela de sus acreedores, como lo son la Unión Europea y también el Fondo Monetario Internacional, Así es como Grecia este lunes salió de manera oficial del último de los estrictos planes de rescate que regulan su economía, recordemos, desde el año 2010. Pero las medidas de austeridad empeoraron el estado de bienestar del pueblo griego, disminuyeron el poder adquisitivo, importante decir, de los trabajadores, y también aumentaron el paro, el desempleo. Datos difundidos por la Confederación de Comercio y Emprendimiento del país, el ENO-S, revelan que la ayuda financiera a Grecia dejaron 920 mil parados y 244 mil pequeñas y medianas empresas así, en bancarrota. El presidente de la ESE, Basilis Corquidis, subrayó que el fin del rescate griego no es una fecha para celebrar, sino para hacer todo un balance. Corquidis enfatiza en que el país debe trabajar para recuperar el 25% del PIB que perdiera durante los últimos ocho años. En concreto, el comercio se contrajo de 73 mil millones de euros a 35 mil millones de euros, así lo puntualizó el líder empresarial. Igualmente señaló que van a considerar la salida real del rescate, solo cuando se crezca a través del comercio, se aumenten los empleos, se eleven los salarios y se levante el control sobre los capitales. Igual cuando se mejora la liquidez en el mercado por parte de los bancos y cesen esos exagerados impuestos a las empresas y también, más preocupante, a las personas. Así, en este escenario es como Grecia finaliza de manera oficial este tercer rescate financiero y con él, la tutela que le estaba dando la troika. Vale revisar entonces cómo han sido estos últimos ocho años, donde la austeridad generó enormes recortes sociales, padecidos precisamente por el pueblo griego. Desde Atenas, Ibai Arbide, nuestro corresponsal, nos tiene la historia. La troika, que ha tenido una oficina en Atenas para supervisar y dictar las políticas económicas a los gobiernos griegos desde 2010, se va hoy de Grecia. Todo comenzó cuando el Estado asumió la enorme deuda privada de los bancos, lo que provocó su bancarrota. Debemos solicitar oficialmente a nuestros socios la activación del mecanismo de apoyo. Los tres rescates financieros han consistido en prestar 241.600 millones de euros a Grecia. A cambio, la troika ha exigido la privatización de puertos y aeropuertos, eliminación de derechos laborales, liberalización de horarios comerciales, reformas sanitarias que excluyeron de la sanidad pública a un tercio de la población, 14 recortes de pensiones. Si tuviera al menos 10 euros, compraría otras muchas cosas. Solo 10 euros. ¿Qué más podría pedir? Desde 2010 a 2015, Grecia vivió el movimiento popular contra el neoliberalismo más grande de Europa. La plaza Sintagma de Atenas, escenario frecuente de manifestaciones y disturbios, se convirtió en un símbolo que inspiró protestas contra la austeridad en todo el continente. En 2015, Sirisa llegó al gobierno prometiendo representar dicho movimiento y terminar con la austeridad de la troika. No más rescates, no más subyugación, no más chantajes. En julio de 2015, el pueblo griego votó masivamente en contra de la austeridad en un referéndum que los mercados trataron de condicionar, alentando la fuga de capitales, provocando un corralito y amenazando con la expulsión de Grecia de la zona euro. Tras la dimisión del carismático ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, Chipras asumió que no tenía fuerzas para vencer a la troika y firmó el tercer rescate, cuya aplicación ha gestionado Euclidis Chacalotos. Tres años después, hay cosas que me entristecieron y cosas que me alegra haber logrado más de lo que esperaba. Creo que el balance es que hemos contribuido a sacar a Grecia del programa de ajuste estructural. Hoy termina oficialmente el periodo más duro para el pueblo griego desde la dictadura militar de los años 70. Y a pesar de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la economía rusa sigue resiliente y no se quiebra. En este sentido, el Líbano quiere que empresas rusas participen en una nueva licitación para desarrollar depósitos de petróleo y gas en la plataforma libanesa. Lo manifestó el canciller libanés, Shebran Vasil, luego de conversaciones que sostuvo en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Escuchemos. Respecto al tema del petróleo y el gas, las firmas rusas participaron y ganaron en las primeras rondas de licitaciones de depósitos de petróleo y gas en la plataforma libanesa. Y durante los preparativos para una segunda ronda de licitación, le preguntamos al ministro Lavrov alentar a las empresas rusas a participar una vez más, porque las licitaciones exitosas son de importancia estratégica para las relaciones bilaterales y la estabilidad en la región. Y China sigue fortaleciendo sus relaciones comerciales con importantes socios del continente asiático. En este contexto, el presidente chino Xi Jinping se reunió con el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamed, en Beijing. Sucedió el encuentro y desde allí prometió profundizar la cooperación con Kuala Lumpur. Como fuerzas firmes para el acceso de Asia, China y Malasia comparten importantes oportunidades de desarrollo y son socios de cooperación entre sí. Así es como lo manifestó el presidente chino Xi Jinping. Xi Jinping, asimismo dijo que las dos partes deben fortalecer la comunicación estratégica, promover el desarrollo de las relaciones bilaterales y la revitalización de Asia, así como el progreso global y la prosperidad. Xi además señaló que las dos partes también deberían promover la cooperación pragmática entre Beijing y Kuala Lumpur en la nueva era con el desarrollo conjunto de la iniciativa conocida como La Franja y la Ruta, que es una línea principal, y agregó que deberían fortalecer también la planificación general y la coordinación de estrategias de desarrollo cada uno en torno a la promoción de la industria y la cooperación de innovación. Por su parte, el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamed, dijo que Malasia da la bienvenida a empresas chinas para invertir en el país, para profundizar en la cooperación mutua a fin de beneficiar mejor a los pueblos de ambos países. Malasia da la bienvenida a empresas chinas para invertir en el país. Momento entonces de hacer un punto y aparte. Cuando los antibióticos ya son un negocio, las bacterias se hacen cada vez más resistentes, pero los laboratorios están desistiendo de investigar, pues para ellos es más rentable estar produciendo medicamentos que puedan tratar oncología o colesterol, que es realmente combatir las bacterias. Hoy tenemos como ejemplo a Novartis, otro líder farmacéutico que abandona esta investigación y le contamos cómo y por qué. El pasado 11 de julio, el líder suizo del sector farmacéutico Novartis anunció el cierre de su laboratorio de investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos antibacterianos situado en Emeryville, cerca de San Francisco, en California. La medida va a costar su puesto de trabajo a 140 investigadores, mientras que las 150 personas restantes que trabajarán para Novartis solo se dedicarán a las enfermedades tropicales. Novartis ahora busca compradores para los 30 programas de investigación que había iniciado en el segmento de los futuros antibióticos para combatir los superbugs, las superbacterias resistentes a cualquier medicación actual que hoy en día causan 700,000 muertes al año en todo el mundo. La decisión de Novartis cayó como una bomba en los círculos farmacéuticos y sanitarios. James Heiner, director de estrategia de la ONG británica Welcome Trust, dedicada a la investigación biomédica, resumía en un tuit la consternación del sector. Mala noticia. Novartis se ha unido al éxodo general y lo ha hecho en un momento en el que necesitamos desesperadamente nuevos tratamientos adecuados para la lucha contra las infecciones dentes. Y tiene razón, ya que de aquí a 2050, el número de muertes anuales por bacterias resistentes a los antibióticos puede pasar de 700,000 a 10 millones, según la Organización Mundial de la Salud. Desde 2010, otras grandes farmacéuticas desertaron en los procesos de investigación antes de Novartis. Fueron AstraZeneca, una parte de Roche, Bristol-Myers, Squibb y Eli Lilly. Fieri Morberney, presidente y consejero delegado de The Biofarm Group, grupo biofarmacéutico suizo, señala que la oncología, las disfunciones eréctiles o el colesterol son infinitamente más rentables que estos fármacos que, sin embargo, han permitido que la esperanza de vida aumente entre 10 y 15 años frente a los 5 años de media de los anticancerígenos. Con el negocio farmacéutico ponemos un punto y aparte así llegamos al final de Impacto Económico. Hasta la próxima. Continúa con Telesur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!